El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Bernabé, apóstol, nació en la isla de Chipre y fue de los primeros convertidos en Jerusalén. San Bernabé, predicó el Evangelio en Antioquía y fue compañero del apóstol Pablo, al que acompañó en su primer viaje. Intervino en el concilio de Jerusalén. Vuelto a su patria, propagó en ella el Evangelio y allí murió. De San Bernabé, podemos recordar que en la ciudad de Listra, al llegar, curaron milagrosamente a un paralítico y entonces la gente creyó que ellos eran dioses. A Bernabé, por ser alto y majestuoso, le decían que era el dios Zeus y a Pablo, por la facilidad con la que hablaba, lo llamaban el dios Mercurio. Y ya les iban a ofrecer un toro en sacrificio, cuando ellos le declararon que no eran tales dioses, sino unos simples mortales. Luego llegaron unos judíos de Iconio y promovieron un tumulto. Aperdearon a Pablo y cuando lo creyeron muerto, se fueron. Pero él se levantó luego y curado misteriosamente, entró otra vez a la ciudad. Después de todo esto, Bernabé y Pablo se devolvieron ciudad por ciudad, donde habían estado evangelizando y se dedicaron a animar a los nuevos cristianos y les recordaban que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos enseña la vida de San Bernabé? Compartir los bienes con los más pobres, tratar de descubrir las actitudes que otros tienen para el apostolado y ayudarles a emplearlas bien, a dedicar nuestra vida, a propagar nuestra santa religión. El Espíritu Santo nos ilumine como iluminó a San Bernabé. El Espíritu Santo nos ilumine como el elf茶 Gracias por ver el video.